¡Abajo! ¡Abajo! ¡Puedo tocar, tumbar eso! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Sáquela! ¡Eso! ¡Eso, rápido! ¡Abajo! ¡Vamos con esta que va arriba! ¡Fuerte arriba! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Dime! ¡Eso! ¡Ojo ahí! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Puedo tocar! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Aca, ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buena! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Me está molando acá! ¡Esa ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Para arriba! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Qué sudadera tan hermosa! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira esa cosa cómo se va moviendo en el camino! ¡Esa ahí! ¡Mira! ¡Cowboy! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡No toques eso! ¡Penal! ¡Mira! 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 ¡Mira!